Gracias, con el permiso de la mesa, Presidenta, compañeras, compañeros diputados. De una manera muy especial, también agradezco la presencia de nuestra Presidenta Municipal de Cozumel, Juanita, muchas gracias por acompañarnos acá. Y, sin duda alguna, a quienes han hecho el esfuerzo, el viaje, una travesía, una travesía de venir hasta Chetumal en la búsqueda de cumplir un sueño. A las taxistas y los taxistas de Cozumel, sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el pueblo, aquí en el recinto del Congreso del Estado. Compañeras y compañeros diputados, de una manera me sumo a la petición de la Presidenta de la Comisión de Movilidad, de la compañera diputada Erika Castillo, quien ha expuesto en síntesis el trabajo que se ha hecho en las comisiones para aprobar ese dictamen. Un dictamen que no solamente lo estamos aprobando, sino que, en el clamor que aquí se ha dicho, se está haciendo justicia. Esa es la gran verdad. Porque cuántos trabajadores del volante, que hoy ya no se encuentran con nosotros, se murieron con la esperanza de ver una concesión, de dejar a su familia con algo asegurado, a sus hijos que aún estaban estudiando, que estaban pequeños o como fuera la circunstancia. Hoy ustedes tienen esa oportunidad y nos congratula muchísimo a nosotros en esta legislatura ser parte de esta aprobación del dictamen, que sin duda pone en cumplimiento de la palabra del Gobernador del Estado, de que las placas y las concesiones no se quedaran ya nunca más en funcionarios, en amigos, en políticos, por decir de alguna forma. Yo creo que hoy se hace una enorme justicia. Nos hace falta muchas tareas todavía por resolver. El tiempo se nos agota en este Congreso. El día 2 de agosto es nuestro último día. La verdad es que aún hay temas, sobre todo para los taxistas de Cozumel. Yo creo que, Presidenta, hay una iniciativa que presenté hace ya un tiempo, que está en tu comisión. Yo creo que si nos ponemos a trabajar, nos queda todavía unos días para poder sacarla. Yo creo que la Presidenta ahorita de la Mesa no está, pero podemos hacer un compromiso ante quien nos están viendo en este momento, que es justamente de regular las placas federales que tanto daño le están haciendo a Cozumel. Yo creo que es un tema que en el resto del Estado no impacta tanto como impacta en la isla de Cozumel. Y yo creo que hoy todavía estamos a tiempo de poder dictaminarlo, presentarlo y en la última sesión que tengamos poder sacar ese dictamen, que sin duda alguna también les dará mucha certeza. Porque el trabajo, pues, ya lo vimos ahorita en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas horas quedaron parados en el malecón sin un trabajo, sin nada, sin ingresos? Y yo creo que eso es importante, que no estamos exentos de que pueda volver a ocurrir. Yo quiero, de una manera, como diputado representante del primer distrito en Cozumel, agradecer siempre el apoyo que el gremio taxista nos ha brindado. Y creo que es un momento de retribuirles, no solamente con las concesiones a sus familias, a ellos mismos, sino que también asegurarles una mejor calidad en el servicio, sobre todo competitividad y una mejor oportunidad de generar ingresos para sus familias. Muchas gracias, enhorabuena. Y yo les pido a todos que, por favor, aprobemos una unanimidad este dictamen. Muchas gracias. Aplausos